El país estaba sumido en el terror. Prácticas terroristas que no se conocían en nuestro país. Que nunca las practicó el Frente Sandinista en su lucha contra la tiranía somocista. Con la paciencia de Job, que está bien, la policía cuartelarse. Y 55 días de asedio, de ataque contra la policía. Querían tomar cuarteles, asaltar cuarteles, tomarse las armas y lanzarse entonces. Ya, contra todo el Estado. Ese era el plan que ellos tenían. Y asaltaban y atacaban con armas de guerra. No lo hacían con tiradoras.